Hola que tal amigos Bienvenidos a su canal pesca la ranita Bueno hoy dia vengo con dos Personitas especiales Una de ellas es mi mamá Y la otra Es mi hija, bueno hoy dia Vengo a, vamos a pescar y cocinar Ya sea lo que sea Yo Mas seguro va a ser crappy Voy a ir por minos Y voy a hacer que saquen Su licencia mamá para no tener Problemas y yo Renovar la mía, asi que Los veo en el Agua y les presento a mi mamá Agua y les presento a mi mamá Falado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¿Qué? Falta algo muy importante. Entonces, si me ven que traigo así contigo, van a joder. ¿No te queda el rojo? Yo creo. ¿Y el mío? ¿El tuyo este? Yo creo. Si me queda grande. Ok, ya estamos aquí en el agua. Lía, mi jefita. ¿Usted ha pescado alguna vez? No. ¿Nunca? Yo no me los he comido. Ok. Bueno, mi mamá va a pescar por primera vez y va a tratar de agarrar su primer pescado para cocinar. Vamos a tratar de asegurar ahorita lo que viene siendo el crappy. Este, atrapar algunos y para cocinarlo ya sea en tres o por ahí. Vamos a hacer la lumbre. Ya tengo todo preparado. Mis aguacates, todo, todo. Así es que déjenme preparo las cañas y ahorita vemos si tenemos alguna captura. Dale pues. Ok. Mi mamá va a estar usando un pequeño plomo de un octavo. Voy a hacer esto así. Así dejo el plomo. Y voy a ponerle este anzuelo. Muy pequeño. Y muy rojo. Y vamos a estar pescando con carnada viva. Dame un minito. Ay, ya está uno muerto. Dame uno. Ok. Ok. No puedo. No puedo. Casi. No, a la mayoría los ensarta ya sea de la cabeza. A mí me gusta ensartar los de aquí. Sirve que duran más vivos. Así que. Le voy a explicar jefa. Usted. Lo va a traer. Lo va a dejar a caer a más o menos ahí a unos pies. Ajá. Usted va a agarrar la vara ahí. Y cuando sienta un jaloncito que va a hacer esto así, miren. Écheme para acá, para acá. Ajá. Agárrala bien. Va a sentir esto así. Entonces usted le tiene que jalar y agarrar el pescado. No. Dejenme preparo la otra. Para Lía. Para. Entonces tengo que asegurar el lonche. Pero quedamos en que. Pescado que agarren. El que no agarre pescado, pues se va a quedar sin comer. Así que ya sabes Nia A mi hija también le voy a estar preparando este mismo arreglo De ponerlo separado Más o menos a un pie de separado Papi ya se como estirarlo Ya Lia me está diciendo que ya sabe tirarlo Así que ya no le voy a enseñar Adiós Lian Ay este ya pasa Besa mi manito Besa mi manito No 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 es un poquito Llama A ver ma Tenle a A ver este enrollele ma Ajá Dele así Si siente duro y que está jalando Quiere decir que si Y parece decir que si es su primer pescado de mama No Oh si ma ya lo trae No ma ya este ya Ya este ya está Y es que este se lo comió Ya no como quiera no lo vamos a poder Ya está sangrando No si es cierto Si es cierto Que se siente tener su primer captura jefa Ay hijo de la joven Pues bonito Si Que dice ya siento que ya patalea Que dice ma Ay si Creo que ya siento que ya pataleo Pero se se aborazó y se la trago y todo Ya mamá ya agarró su desayuno Ya andaba desde luego Se sentía que andaba Bueno A ver ma Vamos a echarlo aquí Su primer pescado De mi mamá Déjeme le pongo otro pescadito Porque ya así cuando ya se mueren Si 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 funcionan de vez en cuando Pero Les gusta más el movimiento Uy que caray ya me van ganando Yo les arregle la caña ya Te voy a quedar sin comer Me voy a quedar sin comer Ok ma Para Para dejarlo caer Le tiene que poner este así Este aquí Y lo va dejando caer Caer El solito va El plomo hace que Que baje Ok Yo creo que en esa A esa altura lo agarró A esa Entonces solamente esperar otra vez ahí Si no te Ya está picando Lea Ya lea ya tiene su lonche Creo también ma Uy que caray Esa no va a servir para lonche Porque esa está muy pequeña Dámela Bueno La captura de Galia está muy pequeña Ups Sorry sorry viejo Sorry sorry Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Ok Ahí está Ya también trae otro mamá No Bajo más Déjalo bajar más abajo Ahí Ahora sí jefe Ándele Ahora sí ahí Y ya se lo trae Y ya se le va ganando Ya se le va ganando Es depende de acuérdese más o menos dónde Y ya se le va ganando Estaba bien atrapado Con el pescado Tóltale en línea Uy ya se salió Ya se le cae Ups Otra vez Mi mamá con su primer vez Ahí está Su primer captura de un vez Y muy chiquito Muy chiquito Y muy brincolón Jefa ¿Sí? Sí Ah sí Se va Ah que mi quefa Atrapó su vez Y todavía Ni se encartó Venía Atrapado Con el pescado Pero sí Pero sí que llegaron Jolí Sí Pero Ya con su pescado Tal vez No viene el anzuelo No lo viene encartado No Venía con el mamá Pero no lo ha Más pescadito Trajantado Le digo Ni siquiera Pero Bueno yo ya tengo el mío Ya Llama Ya también No lo puedo salvar Está bueno jefa Ok Ya tengo otro Lo voy a echar por acá Ahí traigo otro Mire Esta es una mojarra Pues también Se va Para Para la cazuela La lía No ha agarrado Nada Sigue la chicharrita Dele Ahí está Aquí lo gano Todo esto Es que Ya está mal Pues usted Mata el minito Ahora sí Hasta abajo Que vaya dando Hasta abajo Ya 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 Llama Ahora sí Enredele Ya sabe Poquito Un poquito Más Ahí Mero Ahí déjelo Ahí un ratito Luego cuando siente El jaloncito Ese Pum Es jalarlo Para arriba Ya lo trae Más creo Sí Y no sintió Ni siquiera lo sintió ¿Verdad? No Lía Ahí va Ahí va Ahí está Sí Jálale Jálale Ahora sí Ya ve Que no le hace El tirín Tirín Ahí no Ya Agarro Otro Otro pescadito Ya se atoró Sí Sí Porque allá Está El señor Nomás lo tiene Que traer Está muy chiquito Espérate Está chiquito ¿Ya se lo vamos a echar? No ¿Para afuera? Sí Para al lado Trae Otro pescadito Ya Nada más Mi jefa Se está divirtiendo Tranquila Le ponemos el pescadito Le ponemos el pescadito Dejamos los tres Dejamos los tres allí ¿Y? Ahí está Dejamos los tres Pescaditos allí Ahorita le hago Ahora sí El aire ya se lo está llevando No Ahí está Ya le digo Que hay que seguirlos Hay que buscarlos Príncipe Ahí sí Ah Pero Ya se atoró No ¿Por qué? No No Ahí está el jalón Ya le dio el jalón Eso es donde Ya me voy Donde lo debe de jalar Ay Cura la cabecita está grande Eso sí jefa Órale Órale Dijo que le quería Que lo zarandeara Ay Aso Me echa Sí Está bueno jefa Ya Ya ahí está A ver A ver A ver Avíéntelo para allá Que no se venga Venga por acá ¿Quién se va a comer ese jefa? ¿Quién se va? Yo ¿Ya eso es todo o qué ma? ¿Ya? Este está bien sangriado Sí Se comió todo el día No sé Cómo se va a salir Ay siente Listo Deja hasta me le tomo una foto Pero espérenme ¿Cómo te dije? Sí pues te dije Que quería uno que me salda Para al día Ay hasta no lo puedo A ver hijo Espérate Ahorita lo agarro de aquí Este sí Como quiera No se iba Así que se sangrió todo Bueno Vamos a comer jefa Vamos a prepararlos Sí Es que fuiste muy lángaro Y en Dorito Te lo pescaste Ok amigazos Pues Después de Unas buenas horas aquí Disfrutando y Charlando aquí con la familia Pues ahora sí Es tiempo de De ir a cocinarlos No alcancé a grabar mucho Las capturas Pero Llevamos varios crappies Y un Gato Un catfish Ay Entonces ahora pues Falta ir a limpiarlos Cocinarlos Porque Ya tenemos hambre Y ahorita los veo Donde hay que cocinarlos Ale pues Amigazos Donde hay que cocinarlos Y ahorita los veo Y ahorita los veo Donde hay que cocinarlos Donde hay que cocinarlos Y ahorita los veo Donde hay que cocinarlos Donde hay que cocinarlos Y ahorita los veo Donde hay que cocinarlos Y ahorita los veo Gracias por ver el video. 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 Bendiciones para todos. Suerte. Hasta luego.